Emmanuel Macron es el presidente electo de Francia tras vencer a su rival Marine Le Pen con el 66.1% de votos a favor. Las reacciones de apoyo hacia el nuevo presidente de Francia no se hicieron esperar, por lo que los mandatarios de los países como Alemania, Estados Unidos y México expresaron sus felicitaciones mediante redes sociales. La canciller Angela Merkel utilizó su página de Facebook para declarar que se alegra del triunfo de Macron, ya que considera que él lleva la esperanza de millones de franceses y alemanes. Merkel espera que los dos países conduzcan al viejo continente hacia un buen futuro. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, celebra la victoria con una carta al candidato liberal en la que expone la idea de una Europa fuerte y progresista. Por su parte, el presidente Donald Trump expresó desde su cuenta de Twitter las ganas de trabajar con el nuevo presidente de Francia. Asimismo, el presidente Enrique Peña Nieto felicita a Macron y escribió en Twitter que México continuará su alianza estratégica con Francia. Notimex